Y ahora, el consejo. Si parece mierda y huele a mierda, probablemente. Soy Adán, tengo 13 años, y esta es mi historia. Desde que nací, vivo en un orfanato, lleno de puertas cerradas. Bienvenidos una noche más. Criaturas descerebradas, a mi asqueroso pero auténtico programa más allá de la cloaca. No puedo dejar de pensar en conflictivas sin remedio y en su nuevo signer. Mayas, mayas. Jódete, zorra. Jódete, zorra. Gracias por ver el video.